Disputa por banca que dejará Oviedo Mato, Jorge Oviedo Mato, senador por el partido 1C. Foto, archivo, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. El senador Jorge Oviedo Mato anunció este viernes que en el transcurso de la próxima semana presentará su renuncia al cargo. Tras conocerse la decisión ya se instaló la discusión sobre quién ocupará su banca, un sector sostiene que debe asumir Arnaldo Franco, exsecretario privado de Horacio Cartes. Desde la oposición alegan que tiene que ser Abel González, del Partido Liberal. Yo creo que en reemplazo de Oviedo Mato debe asumir el suplente de la mayoría porque existe una argucia al haber solo 30 suplentes, explicó Carlos María Liubetiz, ex asesor de la justicia electoral, en comunicación con la 970 AM. Sostuvo que el código electoral prevé que, en caso de abandono de una banca, se entra de manera proporcional. Ante esta situación le correspondería a Franco cubrir la vacancia ya que Enrique Riera entró por Luis Alberto Castiglioni y el concejal de Asunción, Martín Arevalo, lo hará por Óscar González Daer tras ser aceptada su renuncia. Riera y Arevalo son los suplentes 1 y 2 del Partido Colorado. Arnaldo Franco es el tercero y una vez que se oficializ la salida de Oviedo Mato y el UNACE al no tener suplentes, la banca le corresponde al partido más votado, en este caso la Asociación Nacional Republicana ANR, y entraría el exsecretario privado de Cartes, de acuerdo a la versión de Liubetiz. Abel González por su parte, el apoderado del Partido Liberal, Rubén Ocampos, señaló que la banca de Oviedo Mato le correspondería a Abel González, hermano del exgobernador del departamento de Amambay, Pedro González, al ser legislador suplente. Se tiene que cumplir la sentencia de la justicia electoral que proclamó lista de titulares y suplentes en el Senado, no se puede pasar por alto al primero que está en la lista. En este caso debería estar asumiendo a Abel González, dijo el apoderado, en comunicación con la 800AM. La postura de los referentes de la oposición se basa en la lista de proclamados como senadores suplentes por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE. El primero es Enrique Riera, quien ya asumió, y el segundo Abel González, lista de senadores suplentes. Foto, gentileza Código Electoral Artículo 164 Cuando las vacancias resulten del retiro definitivo del bloque o bancada de uno de los partidos, movimientos políticos o alianzas se convocará en primer lugar a los suplentes de la misma bancada, y si estos a su vez se negaren a incorporarse se distribuirán las bancas entre los candidatos suplentes más votados en las listas de las otras asociaciones políticas y en la proporción correspondiente. Igual procedimiento se seguirá en los casos de vacancias de convencionales constituyentes, de miembros titulares de las juntas departamentales o juntas municipales. Hoy se conmemora Día Internacional del Obstetra Caso, frigoríficos, auditores chilenos realizan. Últimos controles Mateo Mateos nadará en Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 Anis Isul se consagra vicecampeona mundial en Japón. PETA exhortó a jóvenes a no abandonar sus estudios contenido externo patrocinado.